¡Buenos días! Mis preciosas y preciosos, ¿cómo están? Miren, por allá todavía están los globos del número 30. ¿Lo estás haciendo? Ah, bueno, aquí está Alejandro que está haciendo la tarea que le dejó la maestra ayer. Entonces, Cayer descanso, hace la tarea en el día de hoy y mañana viernes ella vuelve a venir y así sucesivamente. Ya saben que les dije, son tres veces a la semana ahora. Pero bueno, ¿cómo están? Espero que tengan un día maravilloso. Y buenos días, ¿no? Buenos mediodía porque ya es la unipico. Buenas tardes porque ya es la unipico y estaba ahora hablando con mi mamá un buen rato. Yo me levanté temprano como siempre, desayuné, me puse a subir un blog porque lo dejé exportando toda la noche que me puse a editarlo ayer cuando terminé. Y lo dejé exportando toda la noche y entonces pues después me entró sueño nuevo y me volví a acostar. ¿En mi cama? En tu cama. En la cama de Alejandro. Me entró sueño nuevo y me volví a acostar. Les digo que voy a tratar de descansar todo lo que pueda. Ya está en sus últimos días. Si el cuerpo me pide cama, me pide sueñito, pues se lo voy a dar. Porque imagínense. Ya estás terminando. Él aquí se quitó el pullover y todo y lo puso por allá porque dice que tiene calor. Pero allá lo puso. Y está haciendo la tarea. Primero está haciendo este de acá y ya después matemática. Dale. ¿Y dónde está la otra hoja que te dejó la maestra? Son dos. Así que ¿dónde está la otra hoja? ¿Dónde está la otra hoja que te dejó la maestra? Sí, porque son dos. Era esta. Ah, aquí, 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 aquí. Ah, ok. Dale, termina de hacer ese, mi amor, para que le trabaje lo que es la manito. Y después matemática. ¿Ya tú terminaste este? Oye, qué rápido. A ver, déjame revisar. Perfecto. Ok, ahora en la matemática sí tengo que sentarme con él, leerle lo que tiene que hacer para que él lo haga bien. Así que, vamos allá. Ahí ya le expliqué. Entonces, ¿qué les cuento, mis preciosos? Hoy es jueves 16. El Nico ya comenzó a trabajar en el día de hoy. Perfecto, mi amor. Perfecto. Ya se le acabaron las vacaciones. Dios mío. Alejandro, ayer no quiero que mi papá se vaya para el trabajo. Pero sí, ya comenzó hoy. Él me ha llamado ya dos veces. ¿Cómo tú estás? ¿Cómo está Alejandro? ¿Cómo está Amelia? Digo, los dos me tienen la vida loca. Acá, aquí, así. Ok, deja ver. Aquí, aquí lo que tienes que hacer es, a ver, contar más uno y escribir entonces el número que va en cada cuadradito. Contar la cifra que hay aquí, más uno y poner el número que va. Aquí, ¿cuál? Así que sí, comenzó a trabajar ya hoy jueves. Eran dos semanas de vacaciones lo que había pedido. Así que nada, ya cuando ya le tenga que ir para el hospital, que como les digo, si es cesárea, es de cinco a seis días, o sea, una semana. Entonces, pues esa semana él va a estar aquí en la casa con Alejandro. Porque alguno de ustedes me estaba diciendo, Mari, ¿con quién se va a quedar Alejandro cuando ya vaya para el hospital a dar a luz? Con su papá. Por supuesto que va a estar aquí con su papá. Entonces, esa semana él va a estar acá y tal vez después también tome otros días adicionales. Porque estas vacaciones que él tomó, las tenía que tomar obligatoriamente, si no se le iban a perder, ¿no? Así que ya después puede tomar más y creo que en noviembre también. O sea, depende, el tema de las vacaciones aquí depende muchísimo lo que es tu trabajo y muchas cosas también. Venga, Nicolai tiene más días adicionales por lo que él es militar. Entonces, son vacaciones también normales de centro de trabajo, más vacaciones adicionales que puede tomar por todo el tema que fue militar y todo eso, ¿no? Entonces, pues, está bastante bien. No, 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 no. Y por aquí ando preparando almuerzo para Alejandro y para mí. El burro se cuenta de último. Vegetales también por aquí congelados. Y en esta ocasión las albóndigas, pero en esta ocasión son de res. Aquí tengo tres que estoy cocinando. Así que eso es lo que vamos a comer. Sí, ya van a ser las dos de la tarde. Dos menos diez. Pero como me dormí otro rato más. Ay, no. Qué rico. Y me dormí en la cama de Alejandro, como ya él les dijo. Así que voy a esperar a que esto se haga. Y lo que quiero hacer ahora es subir, sacar el huevo de sábana o el huevo de cuna que valga la redundancia. Va en la cuna y lo que quiero hacer es lavarlo. Pero como eso es un material así como esponjita, para que vaya bien en todo el borde de la cuna. Voy a ver ahora, lo voy a sacar por pieza de lo que es todo el paquete, porque está todo bien el paquete. Y obviamente no lo voy a poner así ya cuando la nena está aquí. Entonces lo que quiero hacer es lavarlo y dejarlo ya limpio, bien limpiecito. Quiero lavar también lo que es el mosquitero, plancharlo. Aunque es algo que no voy a poner por ahora. Pero quiero tener todo eso ya limpiecito y lavado correctamente. Así que ahora voy a subir y sacar eso, ponerme en función de lavarlo, leer muy bien lo que son las instrucciones. Porque yo recuerdo perfectamente bien la cuna de Alejandro tenía uno parecido. Que es así también con ese material por dentro como de algodoncito, así bien suavecito, ¿no? Que no es simplemente las sábanas y ya, es todo lo que va en el borde de la cuna. Y yo lo lavé un montón de veces y todo perfecto. Así que quiero leer bien las instrucciones de este a ver qué tal, a qué temperatura se tiene que lavar y todas esas cosas. Pero sí, por el momento me estoy haciendo aquí estos vegetales que ya venían congelados. Entonces simplemente los pongo en la sartén sin nada, ni aceite ni nada, para que se le vaya el hielo y que se derrita, ¿no? Y sin echarle sal ni nada, así que ahí están. Y por acá estoy haciendo entonces estas tres albondiguitas por aquí. Y Alejandro y yo, eso es lo que vamos a almorzar ahorita. Lo tengo guardado aquí arriba, al igual que el mosquitero lo tengo por aquí. No sé qué tanto me escuchen porque estoy bien lejos de donde está la cámara. El mosquitero también lo tengo aquí guardadito. Así que, eso lo voy a lavar después. Pero esto, y no, no se preocupen que no pesa. Se ve así grandotote, pero no pesa mucho que digamos la verdad. Entonces lo que quiero hacer es lavarlo muy bien. Lo voy a sacar ahora. Sí, sí, sí. Y ver entonces aquí si tiene instrucciones o algo de eso. Porque está completamente nuevo y aunque esté en su paquete, yo todo siempre lo lavo. No ahora porque que si la bebé, que si no sé qué más. Siempre que hay ropa nueva, ya sea de Alejandro o mía, lo que sea. Siempre me gusta lavarla antes de ponerlo. Porque creo que alguien me dijo, ¿por qué lavar la ropa nueva de bebé? ¿Cómo que por qué? Todo eso hay que lavarlo. No ahora porque si virus o algo es algo que siempre, siempre he hecho. Toda la ropa nueva, por lo menos yo tengo la costumbre siempre de lavarlo. Entonces así es como viene. Ay, qué rico se siente esto. Es como unas almohaditas. Y tiene por aquí las peguetas. Esto es lo que va entonces en las barandas de la cuna para que no se mueva lo que es todo esto. Esta otra, esta otra. Cuando lo lave, esto lo voy a tener que planchar para que el lazo quede exactamente así como está. Porque si no va a estar todo estrujado. Esta otra de acá. Oye, cómo tiene parte esto. Dios mío, alabado. Pero bueno. Y ya que al final, sí, estas ya son las sábanas. Esto es lo que va el cubre colchón. Y ya estas son entonces las sábanas y todo eso. Y todo esto es lo que va en el borde de la cuna. Así que... Ah, espérate. Porque esto tiene... Ay, yo pensaba que tenía que lavarlo junto con la esponjita y todo. Porque recuerdo que los que tenía la cuna de Alejandro, sí había que lavarlo con eso. Estos no. Ay, yo no me había dado cuenta de eso ni cuando lo compré. Esto tiene zipes para quitarle el forro. Muchísimo mejor. Sí, sí, sí. Todos lo tienen. ¡Qué despistada! Yo no me había dado ni cuenta de eso cuando los compré, se lo juro. Y yo estaba... Ay, mi madre. Porque yo sí veía que este material por dentro es una esponja súper, súper gruesa. Y yo, ay, mi madre, ¿cómo yo voy a lavar eso? Se va a desbaratar en la lavadora, no sé. Pero no, mi amor. Mari estaba en Babilonia. Esto tiene su forrito que hay que quitárselo. Mejor todavía. Que despiste el mío. Se lo juro que yo no me había dado cuenta de que esto tenía forro. Se lo juro sinceramente. Así que ya por eso, este juego me encanta. Este juego me encanta. Tengo que ver más adelante si tienen en otra tonalidad, así como neutra. Pero no, este está bien. Así que ya, le quito esta parte de adentro. Y la voy poniendo por aquí, uno por uno. Y el material, esto está súper grueso, la verdad. Lo que sigue siendo todavía el material de las almohaditas está súper, súper grueso. Así que lo cierro. Y son como seis. Sí. Así que déjame ahora quitarle el forro a cada uno de ellos. Ya le quité el forro a cada uno de los cojincitos. Y por aquí está entonces lo que es el cubre colchón. Ay, qué chiquitito. No sé cómo me vean ahí. Porque esto se está cambiando de luz. Qué chiquitito está bien, bien lindo. E incluso en el juego viene esto que es una almohadita. Ajá, viene la almohadita. Aquí está la parte de adentro y lo que es la fundita también. Esto también lo voy a lavar, pero ya aparte, porque como es blanco, no lo voy a mezclar todo. Voy a lavar primero los cojines o el forro de los cojines, que es así rosita. Y también viene entonces este de acá, que es el edredón que va dentro y entonces para cubrirlo. Ay, nos viene todo, todo, todo en este juego de cama, la verdad que sí. Así que aquí saco también el edredón. Ay, qué cosita más suavecita, por Dios. Qué rico está. Y entonces pues ya, aquí está la sábana, que también la voy a lavar junto con los cojines, porque sí, esta es como que estas mismas tonalidades. Así que esto lo voy a lavar aparte, que es completamente blanco. Y ahora seguro que vieron esta parte del clóset así abierto y vacío. Me preguntarán, me imagino, Mari, ¿dónde está la ropita de la nena? Por el momento la estoy poniendo en lo que es la parte del centro. Ustedes saben que este armario tiene tres sesiones, tres partes. Entonces todo lo tengo ya colgado, dobladito, algunas cosas, todo acomodado, pero en la parte del centro. Que cuando Dios mediante ya la nena está aquí, entonces sí les voy a hacer lo que es un videíto correctamente, lo que es toda esta habitación. Que como les digo, aquí todavía faltan algunos detalles, acomodar algunas cosas, poner algunas que otras cositas. Y ya junto con ella, ya ahí sí les voy a hacer un tour, pero cuando ya esté aquí, Dios mediante. El tiempo cambió rapidísimo, porque ha sido un sol increíble desde por la mañana. Y por lo que veo, se está poniendo nublado, pero hace un fresquito más sabroso ahora que abro la ventana. Ay sí, qué rico. Por ahí hay un perrito en aquella casa y me está mirando. Está mirando, está diciendo, ya está loca. Bueno, aquí hay un perrito en aquella casa y me está mirando, ya 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 está mirando. ¿Vas a sentar a trabajar? Digo, sí, dice, para que levantes los pies. Tan lindo mi angelito. No, por ahí no, macho, mira, vas a tener que ponerlo para un lado, porque ahí se me hace incómodo tener los pies así. ¿A ti muchachito? No, para aquí, mira, para el lado donde están las cajitas esas ahí al lado. Y yo me siento de forma lateral. Exacto. ¿Así? Así mismo. Muchas gracias, mi amor. Que ya ahorita viene la maestra, ya yo creo que en unos 15 minutos viene ya la maestra, ya van a ser las 11 de la mañana, así que la anda ayudándome desde temprano. Me ayudó a sacar toda la ropa de la lavadora, me ayudó a bajar ahora la computadora para acá, porque yo anoche la subí para el cuarto. Y es un niño muy lindo que ayuda bastante, ¿verdad? Y cuando nazca tu hermanita, ¿tú también me vas a ayudar? Pero necesito que me ayudes a cambiarle el pamper. ¿Con qué? Eso no, ¿verdad? No, yo te ayudo a todo menos al pamper. Pero bueno, mis preciosos, ¿cómo están? Buenos días, van a ser las 11 de la mañana, como les digo. Ya estamos aquí listos, esperando que venga la maestra. Esperando que venga la maestra. ¿Dónde está la maestra? ¿Dónde está? Ahí, por todos lados ella está ahí. A él le encanta de noche ver cómo es que ella se mueve. Porque los movimientos, dicen que cuando ya están en las últimas semanas los movimientos son menos frecuentes. Ella no comprende de eso. Los movimientos, ella no comprende de eso. Son frecuentes y son súper evidentes, durísimos, ¿verdad? La mano. Ahí está la mano. O un dedo. Los movimientos son súper duros. El pie, el cabeza. No, la cabeza está para otro lado ya. Entonces, son súper fuertes, Dios mío. Pero bueno, en la noche sobre todo cuando ella dice, aquí estoy yo, mami. Bailando el ataque a la croqueta. Así que nada, estoy esperando ya, como les digo, que venga la maestra. Y en lo que la maestra va a estar allí con él, vamos a abrir unos paqueticos que nos llegaron. De parte de una paisana hermosa que vive aquí en Rusia también. Y ya ella una vez me envió unas cositas de regalo. Tan linda mi paisana hermosa. Así que aquí exactamente tengo dos paqueticos que ella me envió. No sé qué será porque está todavía todo cerrado. Así que cuando Alejandro esté allí sentado con la maestra, nos vamos a poner a abrir todo eso. Y hoy también tengo que ir a la clínica a ver el terapeuta. Porque la última vez que fui a ver a la ginecóloga, les dije que ella me dijo que tengo que ir al terapeuta. Pero no me escribió qué día ni qué hora. Entonces hoy por la mañana le escribo qué día y qué hora tengo que ir. Porque tengo que ir antes de la próxima cita con ella. Que la próxima cita con ella me la puso desde la vez pasada que fue. Que fue hace como tres días. Una semana. O sea que ahora yo creo que van a tenerme controlada cada una semana. Entonces la próxima cita con ella es la semana que viene. Y me escriben, puedes venir hoy antes de las dos de la tarde. Ah bueno, ok. Ni modo, voy a tener que ir hasta allí yo misma manejando un momentico rápido. Que eso es súper cerca. Ah sí, porque aquí yo puse la florecita que les mostré el otro día que me había regalado. Y que yo la había dejado aquí y se estaba muriendo. Y la puse en este vasito y él me la trajo ahora, revivió. Así que bueno, más o menos esos son los planes para el día de hoy. Dice, ¿puedes darme un poquito de crema por favor? Puedo. No, esa no. Ah, ahora sí. ¿En dónde te vas a echar las manos? Mira, echate un poquito en la rodilla que la tiene bien ceniza, papá, ¿oíste? Para que lo sepas. Uy. Sí, sí, sí. Y masajéate bien sabroso. Ya, dame. Ya, ya, ya. Que estás igualito a tu tío Julito. Dame acá. Ya. Su chef camacho número 2. Aquí en nuestro lugarcito abriendo paquetes. Se escuchan también alguna vocecita, aunque creo que no, porque cerré la puerta. Pero ya ahí está la maestra con Alejandro. Y entonces estudiando, hace como 10 minuticos acabo de llegar y están allí sentados. Así que bueno, por aquí vamos a abrir primero lo que es esto, que lo siento como una caja. Y les muestro, sí, porque por acá es donde está toda la información. Y acá entonces está otro, otro paquete. Así que mi preciosa, de antemano millones de gracias, aunque ya obviamente yo le agradecí a ella. Y yo tenemos una relación muy, muy bonita. Nos escribimos fuera de lo que es todo esto de YouTube. Nos escribimos también por Instagram, por Messenger. Nos escribimos muchísimo. Y me encanta. Ella ve mi video, no se pierde ninguna. Siempre está ahí los primeritos comentarios. Así que paisana, gracias, gracias, gracias. De todo corazón por enviarnos estas cositas que vamos a ver qué tal. Estoy loca por conocerte un día. Así que estamos en el mismo país. Dios quiera y algún día o yo vaya a la ciudad donde tú vives o tú vengas para acá. Lo voy a abrir así porque... Ay, déjame no gritar tanto que ahí está la maestra. Lo voy a abrir así porque no encuentro dónde está esa cosita mía. Esa navajita de abrir paquetes. Yo no sé dónde la metí. Pero por lo que veo, esta cajita está súper, súper linda. Ay, Dios mío, qué hermosa. O sea, simplemente lo que es la cajita me encanta. Para tenerla de decoración en algún lado, creo que en la habitación de Alejandro quedaría perfecto. Qué linda está la cajita. Yo espero que este lazo no se rompa. Ah, no, no se rompe. Está simplemente en la parte de arriba de la cajita. Así que, ay, Dios mío, cae aquí, cae aquí, cae aquí, cae aquí. Bueno, así es como viene todo. Vamos a ver qué tal. Y por acá está este paquetito. Miren qué lindo, Dios mío. Miren qué cosita más chula. Está este paquetito. Y creo que esto debe ser como un perfume o algo así. Sí. Y creo que esto debe ser para Nicolai porque dice que es para hombres. Ay, Dios. Hasta el Nico se va con regalitos en el día de hoy. Millones de gracias. Miren, miren cómo es. Así es como viene. Muchísimas gracias al Nico. Les confieso. Le encanta cuando le regalan perfume. Le fascina. Así que le diste por la ven el gusto, mi amiga. Muchísimas gracias. Cuando él venga del trabajo, se lo entrego. Y por acá vamos a ver qué hay en esta bolsita. Una vez que lo sacamos. Uy, qué cosa más linda. Oh, Dios mío. Qué cosa más bonita, elegante, detalle. O sea, detallada. Ay, no, 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 no. Es una carterita, creo. Sí, creo que ha de ser una carterita. Pero qué bonita se ve. Uyeme, qué linda se ve. Hace falta que la cámara se oscurezca un poquito para que le puedan apreciar mejor los detalles. Los colores. Es blanca, pero tiene tonalidades así rosa, pero muy, muy pálida. Se ve. Ay, Amelia, qué duro me ha dado. Y se ve bien bonita. Y por acá, lo que es el asa, es así de perlas. Y vamos a ver cómo se abre. Si se abre por aquí. Qué linda está. Ay, Dios mío. ¿Por qué aquí adentro vienen cositas? Es una carterita. Yo pensaba que era una carterita así ya para salir y todo. Aunque, ¿por qué no? La puedo utilizar seguro para eso. Pero es más bien como para guardar joyas y cosas así. Ay, Dios mío. Miren. Incluso viene con cosas. Miren para eso. Ay, Dios mío. Qué cosita más bonita. Aquí veo un labial. Qué lindo está. Dice que es completamente... Dice que es mate lip gloss. O sea, como que será mate o será un lip gloss mate. No sé. Y el tono está bien lindo. De mis tonos favoritos. Ustedes saben que me encantan estas tonalidades así. Por aquí vienen estas hebillitas que yo las uso. Tengo unas y las uso bastante. Estas me encantan. Y son iguales. Para ponerme una al lado y la otra en el otro lateral. Y por acá creo que vienen unos aretes. A ver, pensé. Vamos a ver esto correctamente. Qué lindos están estos. Son así doraditos. Pero se ven tan... O sea, tan finos. Si me escuchan agitada, ustedes saben, estoy en la etapa final. Y hablar seguido ya no puedo. Ya no puedo con mi vida. Así que siempre ando súper agitada. Qué lindos están estos aretitos. Súper finos. Que se ven. No sé. Hay que tanto ustedes lo puedan llegar a apreciar. Pero me encantan. Y por acá veo estos que son como... En Cuba le decimos pellizquitos. A estas cositas que son así chiquiticas. Y se ponen en el pelo. Pero esto lo puedo utilizar yo. Y creo que hasta media. Cuando sea un poquitito más grande. Bueno, a ver si viene con pelo. Porque todavía no sé. Y vienen un montón de estos pellizquitos de acá. Un montón. No se imagina la cantidad de murumaca que he hecho. Para poderles enfocar los pellizquitos. Pero no se enfoca la cámara. Así que ya después cuando termine de grabar lo que es todo esto. Les voy a mostrar ya entonces con la cámara en mano. Bien cerquita. Lo que son los pellizquitos. Y también los aretes. Para que vean bien los detalles. Y por aquí viene lo que es esta cajita de acá. Así rosa. Bien pequeñita. Me encantan este tipo de cajitas. Porque aquí uno puede guardar todas estas cositas. Y por acá viene un anillo. Ay, qué lindo está. Dios mío. Vamos a ver en qué dedo me sirve. Yo creo que en este mismo dedo ven el que me sirve. Está bien bonito. Bien bonito. Ahora, bueno, también se los voy a mostrar de cerca ya después. Porque como son cosas pequeñitas. La cámara no lo va a enfocar a la distancia que estoy. Muchísimas gracias mi hermosa. Está bien bonito. Aquí lo voy a tener guardadito en lo que es esta cajita de acá. Espectacular. Pero me mató lo que fue o lo que es esta bolsita. Está tan linda. Tan delicada. No sé, me encanta. Se sienta por aquí así con la perlita. Y te la llevas. O sea, esto yo lo puedo utilizar fácilmente con un vestido bien bonito. Y algo así, no sé, como elegante. Perfecto. Y aquí está entonces el otro paquete. Vamos a ver. Voy a tener que abrir así con las manos. Porque no encuentro mi cuchilla esa. Así que bueno, vamos a ver. Millones de gracias mi preciosa. Por el paquete anterior. Y por este también. Una vez que lo abro. Vienen más paquetitos y cositas. Aquí viene este. Así que por aquí viene este paquetito de acá. Ella se encuentra todo tan bien. Que vamos a ver qué tal. Una vez que lo abrimos. Ah, este es para Alejandro. Este es para Alejandro. Así que cuando él termine ahora lo que es su repaso. Se lo voy a mostrar. Y como le gusta a él esto. Yo creo que ella sabe. Ella ve los videos. Estos son los barnes. Que venden por acá. Y este es dúo. A él le encanta el barnes. Así que te lo voy a agradecer enormemente. Y esto también le gusta muchísimo. Los M-Mens. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Mi preciosa de todo corazón. Aquí no sé qué es lo que hay. Así que se lo voy a dejar para que él lo abra. Porque veo que está bien envuelto. Así que esto que lo abra él mismo. Ahorita cuando ya termine de estudiar. De repasar. Que venga. Y abra su regalito. Así que millones, millones, millones de gracias. Mi preciosa. Y entonces este es el otro paquete. Que vamos a ver qué hay por aquí. Uy, esto está duro. No sé. Espérense. Esto está duro. Por aquí viene esto. Y a ver, espérense. Vamos a sacar esto primero porque me llama la atención que se siente duro. ¿Qué será? Pero duro, duro. ¿Qué será esto? ¡Ay, mija! ¿Qué verdad que ustedes son los máximos? Ay, Dios mío. Ustedes no se fienden nada de los vlogs realmente. ¿Se acuerdan cuando yo andaba buscando los percheros, las perchas? Como es que ustedes les digan en sus países. Y que yo los quería blanco. Los quiero blanco. Y que no los encontré así pequeñitos para nada. Los que compré fueron verdes. Pero no es un verde chillón ni nada. Incluso se ve bastante bien en lo que es el armario. Porque ya tengo mucha de la ropa colgada. Pero miren esto. Ella me mandó percheros. Así los conocemos en Cuba. Percheros. O por lo menos en La Habana. Siempre de toda mi vida le hemos dicho percheros. Pero sé que en muchos países lo llaman diferente. Perchas, ganchos o algo así. Estos están bien bonitos. Ahora que me doy cuenta. Por acá tienen detalles de diferentes colores. Por ejemplo, este es como un color así. Ay, no, Dios mío. Como un color salmón rosita pálido. Verde, azulito, morado, neutro. Pero se siguen quedando así en las tonalidades bien neutras. Y en el centro tienen un corazón. Ay, por tu vida. Qué detalle. Qué lindo. Y por acá. Ay, qué lindo está esto. Esto creo que es un huevo de sábana. Sí, es un huevo de sábana. Así es como viene. Y en la parte de atrás. Así es como se ve. Voy a sacar del todo ahora. Porque lo quiero lavar. Pero así es como se ve. Es blanco. Y tiene. Tiene unos perritos. Sí, creo que es un perrito. Porque a veces me confundo. Si son unos perritos. Porque tiene hueso en la boca. Tiene unos perritos rosados. Sí, está súper bonito. Sí, es como se ve más o menos. Ya después lo voy a lavar bien. Y obviamente que lo verán bien correctamente. Ya después abierto como tiene que ser. Entonces aquí también te dice que es 100% de alcodón. Y las piezas que trae lo que es este huevo de sábanas. Está súper, súper bonito. Así que muchísimas gracias, mi paisana hermosa. Qué lindo se ve. Nuevamente, mi paisana. Millones, millones de gracias por todos estos detalles. Un pedacito para cada uno. Muchísimas gracias de todo corazón. Cuando Alejandrito ahora termine entonces de estudiar. Pues que abra su regalito. Porque hasta yo quiero ver qué es lo que hay en esa cajita hermosa envuelta. Muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias. Que Dios te bendiga mucho. Te mando muchos besos. Sabes que te quiero un montón. Gracias siempre por el apoyo. Por tus consejos. Por tus palabras tan bonitas. Por tus mensajes. Por siempre estar ahí al pendiente de mí. En todo. Porque como les digo. Ella y yo tenemos comunicación. Aparte de lo que es todo este tema de YouTube y todo eso. Es mi paisana. Vive aquí en Rusia. No hace videos ni nada. Pero tenemos comunicación por Facebook. Por Instagram. Y así. Y siempre todos los días. Estamos en contacto. Así que millones de gracias, mi bella. Por cada uno de estos detalles. Que Dios te bendiga enormemente. Sabes que te quiero un montón. Aquí ya terminaron entonces las tareas en el día de hoy. Ven para acá, Alejandro. Siéntate aquí. Y ahí le voy a dar su presente. Que esto te lo mandó una muchacha que te quiere mucho. Coge. Ábrelo a ver. Qué lindo. Siéntate correctamente. Y ábrelo a ver qué es lo que hay. A ver. Yo eso sé. Ajá. ¿Qué cosa es eso que te mandaron por allá que tú abrías? Barney. Barney. M&M's. Sí. ¿A qué es eso? No sé. Yo tampoco sé qué es eso. Échate para acá para verte bien. Leco. ¿Es leco? No sé. A ver. Sí, eso es leco. Ah, sí, es leco. Lego. 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 A ver. ¿Sabes de qué se trata? De un helicóptero. Puedes caminarse. De un helicóptero. Y cáter. Ah, ¿lo puedes hacer tres diferentes? Sí. A ver. Un helicóptero, un avión y un barco. Y avión y... Ah, sí. Ahí lo dice tres en uno. Ay, qué lindo. Sí, le dieron por la ven el gusto a Alejandro. La por la ven. Ay, eso es lindo, muchacha. De eso. De eso. Y de eso. Gracias. Ay, tan lindo. Millones de gracias. Millones, millones de gracias nuevamente, mi preciosa Bella. Por ese detalle tan lindo también para mi Cucú. Que verle lo que es esa sonrisa y felicidad en su carita para mí no tiene precio. Millones, millones de gracias nuevamente. Antes de irme les muestro entonces cómo se ven los pellizquitos. Que les digo que son muchísimos. Miren, así. Están bien bonitos. Entonces, pues simplemente lo cogemos por aquí y lo ponemos en el cabello. Son bastantes. Por aquí están los otros. Y miren los aretitos. Aquí creo que sí pueden llegar a ver mejor lo que es el detalle. Tienen unas piedritas súper pequeñas. Qué lindos están. Y por acá el anillo. Está bien bonito. Así que todo esto, como diríamos en Cuba, lo voy a cuidar como oro molido. Muchísimas gracias nuevamente. Allá, allá está él. Hoy día está espectacular. Espléndido. Tremendo sol. Muy, muy rico. Así que nada. Déjame abrir aquí el portón para ir rapidito para allá. ¿Qué pasó? Miren, él le está quitando. Le está tratando de quitar esta cosa car. Ay, Dios mío. Qué ayudante más bueno yo tengo. Por Dios. Gracias, mi amor. Dale. Dóblalo y ponlo en la parte de atrás del asiento. Aquí ya llegamos. Y bueno, no había estacionamiento allí al frente. Pero siempre para este rincón. Ajá. Pero en este rincón siempre encuentro. O sea, Alejandro, que les diga. Yo quería ir un carro. Que tenía ganas de vomitar. Que tenía ganas de vomitar. Como él dice. No sé. Que no. Oye, mami, ¿yo vení para allá? No, te pensabas que era para allá. Te confundiste. Pero bueno, nada. Aquí ya doblamos, como ya saben. Y ya estamos aquí en la clínica. O sea. O sea. He venido por gusto. La ida con la vuelta. Llego al cabinete de la terapeuta. Y está completamente cerrado. Voy a la recepción. Y pregunto. Me dicen. Pero el terapeuta. O más bien la terapeuta. Porque es una mujer. ¿Estás de vacaciones? Y yo, ¿cómo? Voy. Ven para acá, Alejandro. Voy al cabinete de la ginecóloga. Que es exactamente el que está al frente. Ay. Esa mujer por poco le da un infarto. Dice. Ay. Más chica. Más chica. Más chica. Discúlpame. Discúlpame. Es que tengo la cabeza en otro lado. Discúlpame. Ya eso fue culpa mía. Que no me di cuenta. De que desde esta semana. El terapeuta está de vacaciones. Digo. Y entonces. Dice. No, no, no. Ya. Si está de vacaciones. Pues ya no. No sé. No soy todavía. Ni cuántos días de vacaciones estará la terapeuta. Dice. Discúlpame. Discúlpame. Me le di una pena. Pobrecita. Digo. Bueno. No pasa nada. Lo bueno es que esto no me queda tan re lejos de la casa. Que como si tuviera que manejar mucho ni nada. Pero no. He venido por gusto. Así que. La terapeuta está de vacaciones. Y. Imagínense. Aquí Alejandro vino. Porque quiere que leen. Enseña a ustedes. Cómo él ya hizo. El helicóptero. De Lego. Wow. Miren. Qué rápido lo armó. Qué rápido lo armó. Apenas llegamos. De la clínica. Se sentó. Abrió la caja. Y lo hizo. Ajá. Eres muy inteligente. Te gusta mucho estar armando cosas. Le digo que puede ser. No sé. Arquitecto. Ingeniero. Sabrá Dios. Sí. Porque tú. Te gusta mucho armar cosas. Aquí ya llegó el Nico. Pero bueno. Estaba ahora. Dándole primero comida. Cigar le voy a su regalito. Es tuya подарik. Es tuya. Es tuya. Es tuya. Es tuya. Estas diales. Estas diales. Alejandro. No. Tienes pie afuera ahí. ¿Qué tú haces ahí cookie? Vamos a ir. Así que nada. Ya le entregue su regalito al Nico. Que llegó del trabajo. Pero primero estaba. Dándole para que comiera. Así que mi preciosa. Paisana bella. Ya le di tu presentito. Ahí al Nico. Bien contento. Ahora lo abrió. Dice lo que me gusta a mí. Pero a él le da pena. Está formando todo eso. Un poco en la cámara. Así que muchísimas gracias. De todo corazón. Pero sí. Llegó allá hace como una media hora. En lo que estábamos ahí sentados juntos. En la cocina. Para que comiera y todo. Entonces ahora subió. Y lo primerito que hizo. Meterse para la ducha. Porque dice que tiene un vapor. Y un calor terrible. Pero sí. Ya mañana fin de semana. Así que va a estar aquí en la casa. Fin de semana. Y nada. Creo que yo voy a dejar este videito hasta aquí. Porque lo estoy editando. Ahora mismo. Para ver si lo puedo publicar. En el día de hoy. Lo que grabé ayer. Junto con lo que estoy grabando hoy. Así que este. Esta parte. De lo que es el día 17. Hoy. 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 La van a ver exactamente. Hoy. Hoy. Así que nada. Para que no esté tan largo. Porque ya estoy editándolo. Ya va como por media hora. Imagínense ustedes. Ay. ¿Qué es eso? Ay chico. Una araña de juguete de esas. Ay María. Así que nada. Les mando un beso bien bien grande. A cada uno de ustedes. Gracias siempre por el apoyo. Y nos estaremos viendo en un próximo videito. Los quiero mucho.